Uhhh autogiede Dicente verdad autogiede 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 Ah no Son de los tres monstruos La 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 Ah mira quien, quien está ahí corriendo La 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 Yo 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 soy la Yo soy la de, la de negro Y casqui es la, que color Lo traes cas不是 en piel De blanco Me da una duda por favor Agarra temas Peligrosos A ver si no esta rota la bruja Que no tiene Usted también me dio Ruino no tiene Pa que ser una bruja no tiene Ruina Viene conmigo Puta Madre, es pinche campanita wey la bruja sin la bruja pero ya me dejó no me refiero a que tiene el traje de peter pan va para lo que estás haciendo el motor ahí atrás de chak ese motor ya está a un 80% ok y el otro toma perro la parada para el motor para el motor bueno le pega los motores le pega los motores te vuelves invulnerable y se aparece con trampa rosa güey se puso lista de dragones a madre está bien está bien jugado estamos lejos a ver voy a le pegó al motor de atrás se no lo agarra en cuidado aprendo trampas en cada motor nuevamente le puso al chak está como más cerco güey no sé si por aquí hay trampa sí sí es que no sé no se ven las trampas no salen güey es si se teletransporta entonces ella se puede transportar a la que sea güey puso una trampa aquí enfrente de mí bueno si nos salimos 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 del alcance sí que salió del alcance es que viene para acá güey mira ves la maldita ah por mal uuuh dicho las trampas no explotan eh ya me dejó va está en el motor que te line eh me está buscando pero ya se va ya se va te viene 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 puta madre no mames quien me estorbo aaaah jajajaja quien me estorbo ya estoy reparando otro dale 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 si estoy aquí contamos ok va no poniendo trampas ya lo veo yo lo veo si pero la trampa como que no explota eh ya corrí sobre que pudo casi no explota no es que ya se teletransporta ya me vio si 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 la llevo me la llevo lejos va corre güey corre ya me dejó es que ya se teletransporta te digo pero con cuidado güey no saques su trampa no tenias tiempo ah no es que se fue lejos es cierto no es quien tiene que ella se teletransporta cuantas veces quiera si si no se no se que se truene neta vas a hacer eso bueno jajajaja me corrí como pedo y no me alcanza la estupida ahora si ya me alcanza jajajaja una trampa aquí puta madre la rompiste eh vaya mamá chingarba ah no no llevo llevo la colgada esta la trampa la guia la guia estos si son paredes estos si son puntos aquí esta vio me estoy reparando el motor atras del shack Si vienen se agachan No mames Yo estoy haciendo otro Yo apenas estoy comenzando Segundo cuelga No mames No mames, ¿cómo chingaste en contra, güey? No sé Yo no entiendo cómo dices que te dejo Ah, qué pedo te me sacaste, no mames Es que aquí hay una trampa, güey Creo ¿Se recoge, Caskey? No, está aquí el güey Anda por aquí Se quedó parada ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Se quedó parada? Se quedó parada, está parada enfrente de mí ¿Cómo va a echar? ¿Qué tal, güey? Me gusta ahí, me gusta ahí ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¡Hijo! Se va para allá ¿Va para los que quedan de reparar? Sí, sí, viene, viene Hecho a la verga, hecho a la verga por ahí Oigan, por Caskey, güey Ya, ya viene ¿Seguro? ¿Comtú tú sí? Sí, sí, por favor Oigan, me sigue creyendo que el mot... Ah, pero tú va a tener... Pero si no tiene el totem Termina el motor o buscamos totem No, no Viene por mí Viene por mí, viene por mí Creo que no terminamos, ¿no? Pues ya está muy avanzado Pero creo que no tenga ruinas Es lo que me da miedo con la bruna Hombre, ¿aquí no hay pallets o qué putas? Ya... Ya me dejó ¿Qué hacemos que aquí lo terminamos? Aunque tenga ruinas Está mal, está conmigo Está conmigo ¡Termínalo, termínalo! Sí, 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 termínalo Ok, va Puta madre ¿Dónde está el auto? ¿Esta está allá? Ok, vale ¿Body, body? Ah, bueno, no... ¿Sí? No No, 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 no Ah, pensé que iba a llegar Está poniéndole trampa Yo lo veo Abran puertas Yo aquí estoy cerca No, pues ya... La que estoy ya está abierta, eh Ve, ve este, Raúl Por ahí, con ellos Está poniendo trampa en todos lados Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Está campeando el hijo de su puta madre Ah, sí, ahí tienes que... Obviamente campear, ya Que me pegue y tú lo bajas Está conmigo, está conmigo Dale, 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 dale Ya no Ya se teletransportó Buena Gracias, papi Una tomada, güey Déjame lejos del gancho Aunque no sirve para nada Ah, buena, perra Me la hiciste, hijo de puta Déjame decir, hijo de puro Acabo, es tu primera, Pancho Baja de tu puta madre, güey Vete ya, Thanos Vete, Thanos No te arriesgues No mames, güey Estás como nuevo, güey Sí, sí Es que me estaba curando No, déjame que lo cuelgue, güey Para que funcione el tiempo prestado Sí Ven De hecho, sí me voy a curar Acá estamos atrás Sí, me va a cambiar por la esquinita, eh Me está poniendo trampa por las esquinas No 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 ¿Va a dejar que se muera, sí? Yo creo, eh Ahí viene, güey Ah, no Dios mío Güey, ya estoy a toque, no Creo que sí me recoge No, no, no me recoge, mire ¿Cómo? No Por esas esquinas Ahí, te vio Sí Échame la mano, échame la mano Ahí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Sí Lea, corre, 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 corre No, no, no Ahí se me dio mi No 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 Cuando pones otra vez Sí, van por ustedes Va por mí Júrate, Pancho Sí, sí, me toco recuperar Ah, güey ¿Ya me dejó? No Está conmigo Está conmigo, está conmigo, güey Ya me dejó Creo que sí me va a dejar que me muera en el piso, eh Ah, no ¿Pero ya te recuperaste? Sí, ya Ya me recupré Ok Creo que sí me queda que me muera en el piso, pero no Aquí está la trampilla, cabrón Aquí, güey, mira Sí, no Ve tan lejos ¿Dónde están, chicos? Cerca de él, Pancho Yo estoy cerca No estoy un pedo de curarme, güey ¿Me ayudan? No los veo ¿Ya está conmigo? ¿Me está siguiendo? Sí, está siguiendo, Kass Ya te dejó Ya no Ahí tienen que aprovecharse ¿Me curas atrás, Kassky? ¿Me curas atrás para ayudarles? Ahí viene, viene detrás de ti Ya está pegando sus trampas Estos pinteras Pinche, pues no Creo que sí me va a dejar morir el piso, eh Me estoy recuperando otra vez Corre, 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 corre Puta madre Me va a dejar que me muera el piso, ese Me estoy recuperando Vete yendo acá a la trampilla, güey Está conmigo Sí Está conmigo Vete yendo acá a la trampilla, güey Acá Y si llegaré Pues tú hazle el intento, güey Sí, tú llega, tú llega A ver, tú dale, dale, dale Sí, no, ya me recogí Ya, ya me recogí Farmealo, farmealo, güey Farmealo, farmealo, güey ¿Qué pasó, papi? Ya voy, ya voy, ya voy Sí Ahí está, aprovechen Vámonos Vámonos No, mam Ahí está, me pegó La que está por allá Pebé la puerta ya Ay, me va a tonelar Chungo, 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 chungo No puedo, no puedo Se me rebasó, güey Brinca, brinca Ahí está atrás de ustedes No, no, sigo, sigo, sigo No 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 Hija de ser Yo traía caja, cabrón Aquí, aquí me va a colgar Sí, 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 voy Espérate, espérate, espérate Está nervioso, está nervioso No sabe qué hacer Es putito Es putito Es putito Madre ¡Uy! ¡Curra! Tanqueame, casquete, por favor Ahí está Ya te tanqueé, papi Muera Vámonos Vámonos Que toque Uy ¿Quién le deja Deja en la mejor pa' vecina? Puta, buenísima Ah Ah, madre ¿Era TTB? ¿Era TTB? A ver A ver A ver A ver A ver, búscalo Él estaba en directo Ya había roto el teclado Ese güey Sí No, es que se puso nervioso Porque él te pegó Antes que lo bajara Sí, no sabía Él estaba en directo Hashtag ¿Arebel? 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 Sí, está en vivo Ah, sí Toma, ves A ver, pásame el link Tres espectadores Pásame el link Pásame el link ¿Y? ¿De qué nos ponen? Lleguía el suarco a ese, güey ¿Ponle el gigito? ¿Era de PC? Ajá Siete espectadores Gigi Jajaja Le puso el Gigi Ahí pásame el link Ahí va, padre Pásame el link Está más directo, ¿no? Qué rabia Es el primer link Gigi Raúl Raúl Corona Gigi Raúl Raúl Corona Tres espectadores ¿Qué le haces?